Le resumo principales respuestas que le voy a demandar. Consideración de personal de alto riesgo de contagio por la COVID-19 a todo el personal de las Fuerzas Armadas desplegado y en base. Reconozca como acto de servicio o consecuencia del mismo la infección o fallecimiento por COVID-19 en los miembros de las Fuerzas Armadas. Tests masivos a todos los miembros de la Operación Balmis y medios de protección suficientes. Facilite la conciliación familiar de los desplegados. En definitiva, te las gracias, como hace, siempre y muy bien hecho, a los hombres y mujeres de nuestras Fuerzas Armadas. Pero hágalo con derechos y compensaciones a su brutal sacrificio. En estas va a tener el apoyo de mi grupo parlamentario, el Grupo de Ciudadanos. Muchas gracias.